Sala velatoria en Rusia, cámara de seguridad que registra como esta entidad, aparentemente el espíritu de alguien recién fallecido, recorre el lugar como para ir a despedirse a sí mismo. Esto que parece una broma y que a muchos les causa gracia, es algo que según el relato de los empleados de cocherías, las casas de sepelios y velatorias de todo el mundo, es algo que dicen ocurre mucho más de lo que uno se imagina. Es algo común. El espíritu del desencarnado está en su propio velorio. Me gustaría escucharte y sobre todo leerte. ¿Qué opinas? Te dejo el video colgado. Leo todos tus comentarios. Adiós.